Dime cuánto ganas y te diré cuánto pagarías en multas como conductor en California. Esta es la más reciente controversia que envuelve al gobernador Gavin Newsom y que toca las infracciones de tránsito. Por ejemplo, pasarte una luz roja sin detenerte cuesta, según la prensa local, unos 500 dólares de multa. Aparcar el auto bloqueando el acceso a las rampas para sillas de ruedas, unos 1.100 dólares. En su propuesta de presupuesto, Newsom piensa que es una buena idea rebajar a la mitad la sanción económica para aquellas personas que ganen el equivalente a 25 mil dólares para una familia de cuatro personas. Y con ello, resolver un problema, que mucha gente está dejando de pagar las multas con el consecuente impacto a las arcas públicas. Y es que hasta 1.800 millones de dólares en multas estarían pendientes de pago de las 3.600.000 citaciones por infracciones de tránsito que transmitió en 2019. Y de esas todas, se han recolectado solo 1.400 millones de dólares. Hay quienes piensan que es buena idea que la multa sea proporcional al ingreso de la persona. Otros dicen que la solución es peor que el problema porque invita otras conductas y lo mejor es cumplir la ley. La norma existe ya en cuatro condados del estado, allá en California, entre ellos San Francisco. Ya nos vamos. Gracias por haberme acompañado. Yo soy Gabriela Frías. Que descansen.